El Director General de Servicios Jurídicos y Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo, Julio Avila Mayo, acudió a la sesión semanal de la Asociación Civil, Grupo ACA, con el fin de dar a conocer la presentación de manifestación para poder construir de manera adecuada. Un asunto donde dijo participan las autoridades, participan quienes desarrollan la obra y sobre todo deben participar los vecinos. Tiene como objetivo dar a conocer la presentación pública de registros de manifestación de construcción, que es lo que se conoce como licencias de construcción, en donde tenemos una experiencia donde participa la autoridad, participa quien va a desarrollar la obra y participan los vecinos, con el objetivo de dar tres beneficios a la comunidad. Transparencia de lo que se va a construir, dos, seguridad para quien invierte y para los vecinos colindantes y para la colonia, y además de esa seguridad, de esa transparencia, promover la participación ciudadana. Creemos firmemente en la Delegación Miguel Hidalgo, que sin la participación ciudadana no hay posibilidad alguna de hacer ciudad, de hacer efectivo este derecho a la ciudad. Más del 75% de los mexicanos vivimos en ciudades, este es un hecho. Algunos, el 56% viven en zonas metropolitanas, El mexicano ya es urbano, ya dejó de vivir en comunidades rurales, y eso requiere que hagamos efectivo el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad parte de dos principios fundamentales, la recuperación del espacio público, el espacio de todos, nuestras calles, nuestros parques, nuestros jardines, lo que hacemos ahí, y dos, la participación ciudadana. Solamente así haremos efectivo este derecho a la ciudad, que es un derecho de todos los que habitamos, insisto, las ciudades de nuestro México. Recordó que los gobernantes no deben otorgar licencias para construir sobre lugares considerados como inhabitables, y en caso de que se otorguen, advirtió que se incurren responsabilidades de acuerdo al Código Penal. Este tipo de irregularidad puede llevar a un funcionario o algún particular a la cárcel. Pero también las leyes de responsabilidades administrativas señalan cuáles son esas faltas y cuáles son los procedimientos a los que se hará acreedor y las sanciones un servidor público. Es inadmisible que en cualquier parte del país alguien dé registros, licencias, autorizaciones o permisos para edificar obras nuevas en lugares que no se debería, o para ampliar o modificar obras ya existentes que con esa ampliación o modificación ponen en riesgo la vida humana. La violación a las normas representa una alteración al orden público, pero lo más grave, en caso de construir donde no hay condiciones, representa un atentado contra la vida humana. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.